Fases de la esterilización y tiempos de esterilización según la naturaleza del material y el equipo. ¿Qué es la esterilización? Esta se define como la destrucción completa de toda forma de vida microbiana, incluyendo las esporas bacterianas y los priones, siendo estas últimas las formas de vida con más alta resistencia a los métodos de esterilización. El objetivo de esterilizar el material en un centro hospitalario es prevenir infecciones que se asocian a la atención de salud. Etapas del proceso de esterilización. Recepción. Etapa que recibe e inspección el estado y cantidad de los artículos distribuidos para una cirugía o procedimiento. Lavado. Etapa crítica que elimina la materia orgánica e inorgánica de los artículos. Secado e inspección. Etapa que elimina rastros de humedad y evalúa la limpieza, funcionalidad de los artículos. Preparación. Fase que organiza, arma y verifica el contenido de cada paquete o equipo. En esta fase se incluye el indicador químico interno. Empaque. Etapa que empaca los instrumentos y equipos con la finalidad de facilitar su uso. Evita daños o deterioros y preserva su esterilidad hasta ser utilizados en el paciente. Esterilización. Etapa en la cual los artículos son expuestos al método de esterilización para eliminar los microorganismos en su totalidad, incluyendo esporas y priones. Almacenamiento y distribución. Se preserva la esterilidad de los artículos hasta su uso. Se considera su almacenamiento y distribución hasta el área de su uso. Los métodos de esterilización se dividen en aquellos que utilizan altas temperaturas, como lo es el calor húmedo o el calor seco, y aquellos que utilizan bajas temperaturas, como lo es el óxido de etileno. Tiempos requeridos en diferentes métodos de esterilización. Instrumentos quirúrgicos. Este puede ser utilizado en vapor saturado a 121 grados centígrados por 30 minutos. El calor seco a 160 grados centígrados por un tiempo de 120 minutos y el óxido de etileno en un tiempo de 390 minutos. Las prendas de algodón solo se esterilizan con vapor saturado a 121 grados centígrados por 30 minutos. Los catéteres y tubos solo se esterilizan por vapor saturado a 121 grados centígrados alrededor de 15 minutos. El material de cristal puede ser esterilizado por vapor saturado en 20 minutos o por calor seco a 160 grados centígrados por 120 minutos. El instrumental de corte es esterilizado por vapor saturado a 121 grados centígrados por 20 minutos. Por calor seco a 160 grados centígrados por 120 minutos. Los guantes son esterilizados por vapor saturado a 121 grados centígrados alrededor de 10 minutos. Los aceites que pueden ser hasta 30 mililitros son esterilizados en calor seco a 160 grados centígrados en un promedio de 120 minutos y en óxido de etileno igual en un promedio de 120 minutos. El material de curación puede ser esterilizado solamente por vapor saturado en 121 grados centígrados alrededor de 20 minutos. Las gasas pueden ser esterilizadas en vapor saturado a 121 grados centígrados por 15 minutos y en calor seco a 160 grados centígrados por 120 minutos. Las agujas hipodérmicas solo son esterilizadas por vapor saturado a 121 grados centígrados en un tiempo de 15 minutos. Los artículos de plástico o artículos electrónicos pueden ser esterilizados solamente con óxido de etileno en un tiempo de 390 minutos y los polvos son esterilizados con calor seco a 160 grados centígrados en un tiempo de 120 minutos. Duración de la esterilidad del material empaquetado La esterilidad de los paquetes se considera de acuerdo a los siguientes factores Manipulación del paquete durante su transporte y el almacenamiento Cuando estos son los adecuados lo previenen de contaminación y de daño físico La integridad, tipo de material y configuración del paquete Consideraciones de almacenamiento Según transcurre el tiempo, la posibilidad de contaminación aumenta Los objetos empacados con doble capa y los que tienen envoltura sellada pueden considerarse estériles hasta su apertura Si es que estos no han sufrido rupturas y las condiciones de almacenamiento han sido las adecuadas La mayoría de los productos esterilizados comercializados se consideran estériles indefinidamente Si es que el paquete permanece intacto Son muchas las variables que impiden establecer un tiempo estándar Sin embargo, algunos establecen los siguientes tiempos El empaque de doble bolsa tiene una duración de 6 a 12 meses El instrumental en bandeja 30 días El empaque en bolsa de papel mixta de 3 a 6 meses Los objetos empaquetados en papel y materiales de tela En armarios cerrados un lapso de 30 días Y en armarios abiertos 21 días en promedio